Ahí estaba el perro y el perro dijo, ¡Wow! ¡Wow! ¡Marula ya viene! ¡Marula ya viene! La mente vayan pasando y vayan ocupando. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al restaurante El Libro Jugoso. Es un placer acompañaros en la celebración de este Día de las Bibliotecas en este año 2021 con el lema leer, aprender, descubrir. Tres palabras que ejemplifican el corazón de lo que se hace en las bibliotecas públicas en cualquier rincón en nuestro país. Un book escape es un joc on els participants s'han de juntar en grups per resoldre un anisme a través de diferents pistes que aniran trobant per dins la biblioteca. El repte consisteix en desactivar una bomba informática en un estén mágico donado. El objectiu d'aquesta activitat és que joves coneguin el fons i el servei de la biblioteca d'una forma lúdica i divertida a través de la gamificació. Ha sido emocionante ver las acciones que habéis llevado a cabo y ese compromiso con la lectura y ese compromiso con la ciudadanía. Creo que los ciudadanos y ciudadanas están y os están agradecidos y que hoy nos acompañan en la celebración de vuestro día. Así que se arrompó como a ella le gustaba arroparse y se quedó dormida. Muchas gracias. Hasta que escuchó la misma voz que decía ¡Dame mi hueso! Yo creo que la narración oral es vivir con alas. Esto surge porque el año pasado pasamos por una pandemia muy dura para todos y en el momento en el que las bibliotecas estaban cerradas sentimos que cuando nos dejaron abrir las puertas necesitábamos hacer algo y hacerlo ya. Y la calle fue nuestra salvación porque ahí nos permitieron hacer actividades de animación lectora. Y descubrimos que la calle era un sitio espectacular para narrar y para escuchar, para de repente encontrarse con la cultura en la calle y pararse y que te pares por la calle y decir, bueno, aquí qué está pasando y te quedes a escuchar. Muy, muy parecido a como las disfrutaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, como se contaban las historias en el entorno de la hoguera, de la calle, de la familia. ¿Tenéis un papel insustituible como mediadores de lectura en la puesta en marcha y en el desarrollo del plan de fomento de la lectura? Porque yo creo que a estas alturas todo el mundo ha comprendido que si bibliotecarios y bibliotecarias que recomiendan el mejor libro para el mejor lector, no es posible ampliar el universo de lectores y que sin bibliotecas y bibliotecarios en cualquier territorio, en cualquier pueblo, en cualquier infraestructura, no podemos tejer sociedad y tejer cultura, porque al final nos hace mejores como individuos y como sociedad. Biblio Restaurante es una actividad de animación a la lectura que consiste básicamente en preparar la biblioteca como si fuese un restaurante, poner sus platos, sus vasos, la carta y luego lo que les decimos a los niños es que lo que vamos a alimentar aquí en vez del estómago es el espíritu. Y entonces vamos dándoles esos platos, ellos los cuentos los tienen que recomponer porque están destrozados, las adivinanzas las tienen que adivinar, los trabalenguas los tienen que decir seguido. Y luego de postres ofrecemos los pedacitos de gloria y los dulces de Lorca, que son pequeñas poesías que también se leen luego todos juntos y se comenta, se habla un poquito de ellas. Bueno, pues yo creo que de esa manera das a conocer distintos, a lo mejor, estilos, temas, autores y con eso pues un poco los niños a lo mejor empiezan a iniciarse o a conocer otras cosas y a interesarse quizá por otro estado. Por aquí los señores, ¿van a tomar? Hoy hemos ido como un restaurante, hemos pedido el menú. Lo que más me ha gustado, el libro de ordenarlo. Hemos pedido trabalenguas de toro, es una frase que te lías. Unas páginas de un libro, las han mancado. Y después nosotros tenemos que colocarlos bien. Entonces, si nos sale mal, no pasa nada. Nos sale mal y ya está. Yo soy de Villarrolaya y me gusta ir a la biblioteca con mis amigos. ¿Sin biblioteca? Pues nada, porque la biblioteca es lo más que nos gusta. Porque en sí ahí es donde cogemos nuestros libros y ahí es donde inspiramos nuestra fantasía. Si no había biblioteca en mi pueblo, tendría que buscar otra en Cuenca. Que la biblioteca parece como una matrizca. Es como nuestra inspiración, que la tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces yo dije, pues bueno, si él puede hacer un cuento, yo también puedo hacer un cuento, ¿no? Gracias por ver el video.